Omar Gáceres y Orgesta en el escenario para ti Así te estoy vigilando desde hace un tiempo pa' acá Y vengo, y vengo yo sospechando Al que usted me está engañando Con la muchacha morena de la esquina Ay, de la esquina, y a mí nadie me lo ha dicho Tus ojos no son los mismos los que te han tirado al agua ¿Qué hora te ves descubierto y se te olvidó nadar? ¿Qué hora te ves descubierto y se te olvidó nadar? Ay, son, y las manitas arriba, 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 arriba Y mira que es un pichillo Capillao, pillao, pillao, tapillao, pillao, pillao Capillao, pillao, 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 pillao 엔 al estadio, en el malacón que yo te vi, por el ascensor en el estadio, en el malacón Porque yo te vi, por el ascensor En el club de marro, también es un clave Y en una escondida, papá, ya me pude ver Chicas solteras son agullos Por aquí las solteritas, solteritas Ay, 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 Dios mío, me siento en el paraíso Oye, sé Son mina, mina, eh, eh, huaca, huaca, eh, eh Son mina, mina, sangamegua, al agua, ah, ah Son mina, mina, eh, eh, huaca, huaca, eh, eh Son mina, mina, sangamegua, al agua, ah, ah Oye, el negrito no es cuanto lo que sucede El negro no puede, el negro no puede Está pensando en dejar a las mujeres, ¿cómo? El negro no puede, no puede dormir Sus manos no tienen, con vitamina El negro no puede, ni de noche, ni de día No entiende la situación, lo que le pasa Todo el mundo duerme, pero él quiere despertar ¡Vuelve! Dale al negro una pirita, pa' que se tranquilice ¡Así pueda dormir feliz! Dale al negro una pirita, pa' que se tranquilice ¡Así pueda dormir! ¡Eso! ¡Y las manitas arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Arriba, mujer, le dice! Mami, el negro está rabioso, quiere verte conmigo Desde cero a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila Me rompo pie a cabeza El negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 ¡Ay, ay, fuerte la palma, señoras y señores! Mami, ¿qué será lo que quiere el negro?